Para mi Mira todo el mundo preso ¿Por qué usted está abierto a esta obra? ¿Eh? ¿Por qué el proprietario está abierto a este negocio? ¿El no está aquí? ¿Está abierto y no está aquí? ¿O sea lo que el gobierno pierde? ¿No está abierto? perdón mira, allá, mira, mira son esos caballeros para allá, en especial aconte los viejos vaya para allá miren, esas cosas, esos baratos miren, estos baratos no, 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 no quiero que se pierdan un disparate de eso ¿cuántos hay ahí? ¿tres? dos, dos con este son tres, hay tres así que mejor esos caballeros ¿y para qué es eso? está pisando uno ¿qué es lo que está pisando? no, 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 deje esa vaina ahí deje todo como está vámonos de aquí vamos la bocina no, la bocina va la bocina, la bocina la bocina es hecho feliz amaneciendo yo tenía la información ¿qué tiene para decir que lo de contrario? ¿qué tiene para decir que lo trae esto? ahí es, son un viaje graban la cerveza 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 que estamos fuera también oye, montala como quieras con un jalón bien, paulín eso está en contra del aire ahí mira, ¿qué está acá? vea la otra ahí vea no, 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 no no, no 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 no